¿Cuáles son los proyectos presupuestarios presentados por las diputaciones forales de Áraba, Vizcaya y Puscoa, así como las medidas anunciadas en las últimas semanas relativas a la fiscalidad, recaudación, etc., dejan en evidencia que existen dos modelos diferentes de hacer política y de gestionar las diputaciones, la de la derecha y la de la izquierda soberanista. Por un lado, la del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular y, por otra, la de Euskal Herria-Bildo. Los presupuestos presentados por estas tres instituciones nos dan algunas pinceladas que nos permiten concretar estos modelos. La derecha no gestiona bien. Los presupuestos de las diputaciones Alavesa y Vizcaína, gobernadas respectivamente por el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco, han sufrido bajas significativas, del 6% en Áraba, 4,3% en Vizcaya y un 1,6% en Guipúzco. Establecer una fiscalidad regresiva y políticas fiscales al servicio de los más ricos ha traído como consecuencia la merma de los ingresos en ambos territorios. En Guipúzco, al contrario, implantar la progresividad y la equidad en la fiscalidad ha permitido avanzar en las políticas sociales y contar con más recursos económicos para hacer frente a la crisis. La derecha no tiene como prioridad defender los derechos de la ciudadanía ante una situación de crisis. Ante esta situación tan dura provocada por la crisis económica y los recortes en Madrid, tanto el gasto social como los servicios públicos han sufrido graves recortes. También en este apartado, Guipúzcoa es la que ha destinado un mayor porcentaje del presupuesto al gasto social, un 48,1% concretamente, un 3,6% más que el Partido Nacionalista en Vizcaya y un 6,1% más que el Partido Popular en Árabe. Mientras Guipúzcoa ha destinado 100.000 euros para tratar de paliar el grave problema de los desahucios, el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular no han destinado a tal efecto ni un céntimo. El complemento de la ley de la dependencia en Guipúzcoa no se han trasladado los recortes de Rajoy y se ha destinado una partida presupuestaria para mantener ese complemento. Por tanto, desde Euskal Herria Bildu consideramos fundamental fortalecer el sistema público aumentando el presupuesto del mismo, si hay que recortar que sea en privilegios. Exigimos al Partido Nacionalista Vasco y al Partido Popular que pongan a la ciudadanía como prioridad, que garanticen los derechos y el bienestar de las personas frente a especuladores, a grandes fortunas y a grandes constructoras. Euskal Herria Bildu tiene disposición de llegar a acuerdos, siempre y cuando sea, sobre contenidos. No aceptaremos en ningún caso un intercambio de cromos. Es que recasco.